Arena TV presenta Arena Noticias Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país Arena Noticias, bienvenidos Bienvenido a Arena Noticias Hoy estamos lunes 23 de agosto del 2021 Siempre con ustedes compartiendo este bloque de noticias De lunes a viernes, 19 horas 30, 7 y media de la noche Todo, la noticia en Arena Noticias, siempre con toda la información Realizamos un recorrido por la represa Tagüín de nuestro cantón Arenillas Ahí pudimos notar que había cualquier cantidad de peces muertos En este caso dialogamos con el señor Jaime Condoy Nos fuimos allí en una embarcación para poder hacer la noticia La verdad no sabemos los motivos Pero son la gente profesional los que pueden determinar Mucha gente nos comentó de una y otra manera Por la situación del clima Por la contaminación O por otras situaciones Y no nos indicaron Que no es la primera vez Que se ve este de los peces que aparecen muertos Veamos la nota Estamos por acá por lo que es la presa Tagüín Siempre con nosotros, nuestra cámara informativa de Arena TV Acompañado con Bayron Asanza, nuestro camarógrafo Y que les habla Manuel Aguilar Gómez Siempre en la ruta de la noticia Para ustedes amigos televidentes Hemos venido con nuestros amigos de Aventur, Arenillas Hay algo que, bueno, nos puede preocupar Pero no es para alarmarnos tanto Pero sí tomarle asunto a la situación de la represa Tagüín Hemos encontrado varios peces muertos de un lugar y otro lugar No sabemos No sabemos a qué se debe Puede ser a lo mejor que por ahí le ponen corriente, veneno No, no se sabe Pero, en fin, no Pero aquí tenemos a Jaime Condoy Que es el presidente de Aventura Arenillas A quien nos felicitamos Él con su compañero, Carlos Que siempre vienen haciendo turismo Hoy nos hemos venido acá En la canudita, por acá Con un poquito de miedo Pero ahí estamos, ¿no? Que el más miedo tenía era Bayron De irse con cámara y todo A lo que es a las aguas de la represa Tagüín Pero, ¿cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don? Aquí, este, viniendo a visitar aquí la represa Tagüín Y nos encontramos con esta novedad Que encontramos varios peces muertos Y como se da cuenta, mire Aquí justamente hay un hito, mire Hay un, ahí, en todo Una tilapa Algunas hemos encontrado Se puede saber Tienes la idea ¿Por qué será? Oigan, la verdad Desconozco, desconozco Lo que sí nos admira Pues el haber encontrado tantísimo animal muerto Claro, hay demasiado Hay demasiado peces muertos No, imagínese de buen tamaño Hay pequeños, grandes Hay de todo porte La mayoría han sido grandes Hembras y machos Claro, hembras y machos Sí, sí, es verdad Entonces, es preocupante eso, pues, don Manuel Porque no sabemos ¿Qué es lo que pasa con estos animalidos que se han muerto? ¿Alguien ha venido por aquí, ha contactado por qué razón o ha preguntado por qué razón hay estos resultados de peces muertos? No, no Para decir la verdad, no Porque justamente hemos estado viniendo Y por eso le hemos invitado a usted Para ver si podemos dar cartas en el asunto O que las autoridades Se pongan en alerta Se pongan en alerta, claro Porque justamente esta agua de aquí es la que va para arenillas y huaquillas Y es de consumo humano Entonces, es preocupante por una parte porque no se sabe O sea, tal vez la temperatura del ambiente, el clima, cómo está, ¿no? A veces frío A veces demasiado frío Entonces, ¿puede hacer eso? No Entonces, pero de todos modos hay que poner cartas en el asunto O a veces están enredados en los trasmayos ya días y ya no sirven para el consumo humano Bueno, casi digamos que eso es así, muy poco Muy raro Muy raro es, muy raro Porque aquí los pescadores que trabajan aquí Ellos revisan sus trasmayos todos los días Todos los días Entonces, es muy raro que sea eso Muy difícil Aquí hay muchas personas realizando la pesca No solamente de la tilapia Siendo otro tipo de animales que están acá en esta represa Claro, como la langosta La langosta Y eso es lo que nos preocupa a nosotros Que la langosta es directamente para el consumo humano Y la langosta la encontramos comiendo ese pescado muerto Que no sabemos por qué razón es el que haya muerto Entonces, queremos hacer un llamado pues por medio de usted A las autoridades a ver que se nos dé atención, digamos, a eso Bueno, ¿qué otros animalitos? Hemos visto por aquí los patos Todo eso que se alimenta de los peces que hay en esta laguna Jaime Condoy, que es el presidente de Aventura Arenilla Le estamos muy agradecidos por habernos invitado Y venir en Socuanoa Y ahí, ahí De un lado para otro con miedo Pero estamos aquí gracias a ustedes No, gracias a ustedes, don Manuel Y gracias a las cámaras también De informativa, entonces, para ver si que por este medio Hacemos un llamado a las autoridades Que se preocupen un poco más Que esta agua es de consumo De los arenillenses y también de Guaquillas Eso es que necesita Arenilla Gente dedicada al trabajo, al turismo A que Arenilla se conozca No solamente en la provincia Sino a nivel del mundo entero Con cámaras de Bayron Asanza Manuel Aguilar Gómez acá en la represa Tahuí Las principales calles de la ciudad de Saguesiro Vienen siendo adesentadas Eso es muy bonito porque es una ciudad La más antigua de muchos años De nuestro cantón Arenillas Meritorio es por cada una de las familias Que viven allí y que necesitan Que tanto el alumbrado público esté bien El sistema de agua potable Recolección de basura Y por supuesto sus calles Que sean bien adesentadas Y por último ellos esperan y aspiran De que próximamente sean asfaltadas Esta es la ciudadela San Isidro Una ciudadela muy antigua En nuestro cantón Arenillas Las cosas se vienen mejorando Las imágenes en calles Esta es la calle principal Esta es la calle principal Aquí donde podemos apreciar Que se está adecuando con material Que corresponde a esta vía Que es de entrar y salida De San Isidro Esperemos que muy pronto Esta vía sea asfaltada Y con eso vamos a ver Una buena avenida Que corresponde que por derecho Las familias y quienes viven en San Isidro Lo están solicitando Estamos nosotros viendo Como es la máquina Ahí trabajando Está regándose agüita también Luego pasará el rodillo Y de poco a poco se va viendo La imagen en esta vía Porque las otras También ya están arregladas Tienen bordillos En fin Entonces la gente aspira Y espera Que esto muy pronto Este habilitado Con todo el asfalto correspondiente Y les toca a los ciudadanos A las familias De aquí del sector de San Isidro El cuidar El que mantener limpia Ordenadita esta avenida Que siempre está a la vista de todos Porque San Isidro De a poco va cambiando En cámara Bayron Asanza Manuel Aguilar Gómez Desde la ciudad de San Isidro En nuestro cantón Arenillas Rescatan a una joven Del cerro Bella Vista En Guayaquil Es el instante En que con todas las medidas De seguridad Logran rescatar A un ciudadano Del sector Baja Montaña En Cruzita Provincia de Manaví Ponle un pasamontañas El ciudadano tiene 60 años Y había salido Con otra persona A practicar parapente Pero algo falló En el asiento Y cinturón de seguridad Y cayeron En ese barranco De aproximadamente 200 metros de altura Hasta que llegó Personal de la Policía Nacional Especializado En estas actividades De riesgo Y también bomberos Y paramédicos Al momento de desplegar No cumple con las normativas Para el vuelo Realiza un Un vuelo De aproximadamente Unos 50 metros Y el parapente Cae Acá en la parte de atrás Donde ustedes pueden ver La quebrada Aproximadamente A unos 50 metros De profundidad La otra persona Salió ilesa Y se retiró De ese lugar Mientras que Este señor De avanzada edad Fue atendido En esa ambulancia El experto En el vuelo Tiene una fractura En la pierna izquierda En Guayaquil A 30 metros De altura Una joven De aproximadamente 22 años Quedó atrapada En el Cerro Sol Naciente En Bellavista Cuando hacía descenso Hasta que otro grupo Que conoce De ese tipo De inconvenientes Que estaba más adelante Logró rescatarla Pude observar Que no tenía casco Y la chica Al descender Por no seguir Las medidas de seguridad Que se le recomienda Me imagino Se enredó su cabello En el 8 de rescate Que en este caso Ella estaba utilizando Asimismo Fue atendida Por paramédicos El cuerpo de bomberos Que descartaron Que haya presentado Contusiones Cuando la bajaron Que la mantenga En posición de cuclilla Para evitar Cualquier situación O condición Por el síndrome Ortoestático Ya que estuvo Bastante tiempo Pues con el arnés Puesto allí Las personas Que practican Ese deporte extremo En este sector De la urbe porteña Piden que estén Acompañados De ciudadanos Que conocen De las medidas De seguridad Y que las apliquen Correctamente Cuando escalan O descienden Destruyen Más de 1200 Plantas de coca En la provincia De Sucumbios 1200 plantas De coca Fueron localizadas En una embarcación A orillas del río San Miguel En la frontera Con Colombia Aquí también Se encontró Un contenedor Con 200 galones De lo que se presume Sería un precursor Químico Para la elaboración De sustancias Sujetas a fiscalización Luego del hallazgo Realizado Una embarcación Que transportaba Plantas de coca Así como Un tanque De 200 galones De una sustancia Que está siendo sometida Ya a procesos De análisis De campo Y por orden De la autoridad Competente Se ha procedido A la destrucción De estas plantas La embarcación Y el motor Obviamente igual Serán puestas A disposición De las autoridades Competentes Para las investigaciones Que amerita el caso Los resultados Obtenidos En los últimos días En los que también Se destruyó Un laboratorio Con la capacidad De procesar 10 toneladas De cocaína Al mes Dan muestra De que esta Actividad ilícita Continúa presente En la provincia De sucumbíos Es una actividad Que si preocupa En virtud De que Vamos evidenciando De que existe Esta actividad Los operativos De fuerzas armadas Son constantes Para evitar Que nuestro territorio Sea aprovechado En muchos casos Por ciudadanos Extranjeros Quienes al encontrarse En línea De frontera Y valiéndose De la espesa Vegetación Ven la oportunidad Ideal Para realizar Este tipo De actividades Ilícitas Martes 24 de agosto 16 horas En Hablando Con Walter Cueva Secretario General De Obreros Municipales De Arenillas Con la conducción De Dani Loaiza Y Walter Sánchez Por Arena TV Mientras estás alegremente Disfrutando La señal De Arena TV Cable Y de repente Que no te pase esto Evita El corte De TV Cable Y sigue disfrutando De la señal Que te brinda Arena TV Arena TV Más que simple Televisión Porque nuestro deber Es mantenerlos Bien informados Porque las voces De las autoridades No se escuchan Que nos ayudarán También con las calles Arena TV Canal 2 Retoma sus espacios Informativos Con dos emisiones No se pierda De lunes a viernes El Noti Informativo De las mañanas Desde las 7 horas 30 Y Arena Noticias Emisión Estelar 19 horas 30 Arena TV Siempre en la noticia Arena TV Cable Comunica Nuestros abonados De señal Por cámara Que atendemos En la noticia De recaudación Y servicio Técnico Desde las 8 y 30 Hasta las 13 horas Y desde Las 14 horas Hasta las 17 horas 30 En la cual puedes Ponerte al día Las medidas de seguridad Atentamente La Jerez Chino Restaurant Venga Y viva una deliciosa experiencia Con el mejor sazón de arenillas Disfrute De nuestro acogedor Rincón gastronómico Mientras deleita su paladar Con nuestra variedad de platos Como Caldo de bolas Guatita Caldo de pollo Corvina frita Ceviches especiales Jugosas carnes Y frescos mariscos Sus pedidos al 0984 777 125 Deguste su paladar Visítenos ahora mismo En la avenida Raúl Frías Aguirre Donde será atendido Con toda la amabilidad Por su gerenta Jacqueline Jiménez Chino Restaurant Almuerzos Y más La empresa De turismo En nuestro cantón Arenillas Como es Aventur Arenillas Quienes están Al frente Don Jaime Condoy Carlos Orellana Ellos siembran Apuestan A ir buscando Espacios Para poder Hacer estos proyectos De turismo Y que tanto Los lugares Y nuestro cantón Arenillas Estén en la cima De la mira De toda la gente No solamente De Arenillas La provincia Y el país Y el país Sino también A nivel internacional Y uno de esos espacios Es por la represa Tagüín Nosotros fuimos Allí ese recorrido Llegamos A un islote Hay varios islotes ¿No? A propósito Que ahí se puede hacer Diferentes tipos De turismo ¿No? La pesca En la navegación En canoas ¿No? Bañarse Comerse Una tilapia Azadita Todas esas cosas Que se dan En este sector De la represa Tagüín De nuestro cantón Arenillas Estamos En otro sector De la represa Tagüín Aquí hay lugares Hay espacios Maravillosos Indicados Para hacer turismo Para que la gente Venga con su familia Sus amigos Pase un día Una noche Tranquilamente Pero claro Que hay que invertir Y que las autoridades Deben apoyar En esa ruta Están Nuestros amigos De Aventur Arenillas Como Jaime Condoy Y Carlos Orellano Y apostamos Con nuestra cámara Informativa A apoyar Lo que es esto Del turismo En el cantón De mí Especialmente Bueno Este Jaime Este lugar Donde estamos A nuestra espalda Es un lugar hermoso Lleno de teca Lugar de pesca De recreación Si es un lugar Muy lindo Se puede decir Privilegiado de Dios Porque mire Imagínense Gracias a Dios Lo que han Le han dado La voluntad De sembrar Estos árboles Mire que es una isla Una isla apartada De lo que es La ciudad O apartada De lo que es La orilla De la represa De Tawin De Tawin Mire que es Muy lindo El pollaje Todo lo que La naturaleza Se respira aire puro Aquí en este lugar Ahorita vimos que estamos Viene una brisa Suavita Fresca Aún más Así como lo venimos Haciendo en varios sectores Carlitos Se apuesta a lo grande Como dice Jaime También este turismo ¿Qué se puede hacer aquí A más De cosas De que venga la gente Disfrute Una comidita Un paseo en canoa La pesca Claro Aquí lo que queremos hacer Es un Prácticamente hacer camping O un full dive Con las embarcaciones Haciendo los recorridos Aquí lo que es La represa Tawin La pesca Deportiva Y Hacer camping También Porque si se puede hacer Camping aquí Tener unas hamacas Para que venga el turista Camine sobre la isla Que tenemos Que es bastante Inmenza Para hacer buceo Claro A veces Invitar a las autoridades Para que ellos ven Y conozcan Y pueden apoyar Por supuesto Igual Se favorece A la gente Que tiene su Trasmayo Hace pesca Pueden venir Y venderle A la gente Que viene con ustedes En ese tour Venderle los productos De la represa Claro A eso queremos llegar Para así también Ayudarles a Hacerle sus compras De tilapias A los señores Que pescan aquí La tilapia Para hacer la tilapia Esada aquí Con los turistas Que han de venir Poco a poco Y queremos Queremos apostar Por Tawin También para hacer El turismo Aquí En este cantón Bueno Carlitos Nosotros siempre Estamos con nuestra Cámara Para apoyarlos Para apoyarlos Como siempre Como hicimos Con Puerto Pital Y ahora por acá Siempre cuente Con nosotros Para poder hacer Los reportajes Y el apoyo A la empresa A la empresa de ustedes Claro Manuel Yo también le agradezco Porque anda al pie De cañón Con nosotros Sabe que el turismo Es para guerreros Gracias Manuel Bueno así está Entonces gracias A Jaime Y Carlos Orellana Desde acá Desde la presa Tawin A nuestra espalda Hay un bosque De tecas Rodeado De el agua De la represa Tawin Con cámaras De Bayron Asanza Manuel Aguilar Gómez Siempre con la información Y apoyando el turismo En la ciudad de Machala Se realizaron Las elecciones De la Casa de la Cultura Sede El Oro Allí estuvimos Con nuestra cámara Informativa Para traerle La información De lo gamos Quien estaba Al frente De lo que era La mesa De elecciones ¿No es cierto? Y también Con el doctor Marco Sánchez A quien nos felicitamos Por el triunfo Obtenido En estas elecciones Para dirigir La Casa de la Cultura Sede El Oro ¿Cómo no? Cuando estuvimos En su domicilio Y nos dio Un espacio Para poderle decir A Arendillas Lo que tenemos Pendiente En Cultura Con Arendillas Eso es Muchísimas gracias Por estar aquí Hoy se espera La confianza De los compañeros Y amigos Sí, sí Es un triunfo A la campaña Limpia Y A las propuestas Culturales Que hacemos Con responsabilidad Y con honestidad Dada Nuestra experiencia Administrativa En distintos campos Que la queremos Extrapolar En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Doctor Marco Hay mucha gente Joven Y profesional Que ha ingresado A la Casa de la Cultura ¿Eso es bueno? Es bueno Claro que sí Porque tenemos Un equilibrio generacional Entre los que nos dicen Ancianos De la Cultura Yo decía Que es posible Que seamos El último Mohicano De la Cultura Pero que estamos Abriendo espacios Dignos Para que las nuevas Generaciones Retomen el liderazgo De la Casa de la Cultura Ecuatoriana En nuestro grupo Tenemos Un equilibrio Entre Las generaciones De la Casa de la Cultura De los miembros Y los del RUA De la gente joven Es decir Que estamos Equilibrados Para ofrecer Nuevas estrategias Culturales Nuevos proyectos Nuevos espacios Culturales A la gente joven Bueno Hoy hemos visto Que ha llegado Mucha gente Con responsabilidad Y tempranamente Vivimos una fiesta De la cultura Y como tal Tenemos que Abrir los brazos A todas las tendencias A todas las propuestas Incluso A nuestros candidatos A los Los tres Más candidatos Dos de ellos Que nos han golpeado Bastante Pero aquí estamos Y les abrimos Los brazos Nutrida asistencia A estas elecciones Que se están llevando Con absoluta Normalidad Con fraternidad Como debe ser En una institución De la cultura De la provincia Del oro Veo con Beneplácito La buena asistencia Que hay A ejercer El derecho A voto Y elegir A los Que van a estar Al frente De la casa De la cultura Del oro Bueno Es una elección Por la primera vez Diríamos De carácter Masivo Porque a las A los 560 Miembros Que tienen La casa De la cultura Se sumaron Los artistas Que están inscritos En el registro Que suman Más o menos Unos 240 50 votos Entonces Es la presencia Una buena cantidad Una buena cantidad Y eso va a permitir Que la casa Tome un nuevo rumbo Porque hay interés Porque hay empoderamiento Y la cultura Del oro Lo reclama Pero también Un empoderamiento De la gente Para que actúe Para que escriba Para que participe En las secciones Hay que organizar Las secciones Porque eso Le da robustez Si hay una sección Literaria Hace publicaciones Concursos Si hay una sección De música También Si hay de arte De teatro De escultura Entonces Esos son los espacios Y hay locales ¿No? Tenemos locales Y eso es lo que permite Engrandecer A la Casa de la Cultura Claro Y que también Los poderes públicos Especialmente Las alcaldías La prefectura La propia La empresa privada Apoyen Porque inclusive La empresa privada Puede descontar El pago del impuesto A la renta Con aportes A la cultura Imagínese usted Y le haría un gran bien A la cultura Nos faltan museos Nos faltan Pinacotecas No tenemos teatros En toda la provincia Imagínese Que grave Hemos visto Que hay personal Que ha ingresado Y que tiene Buenas cualidades Así es Por eso Ahora hay gente Titulada En las universidades Competente Pero necesitamos Pero necesitamos Los espacios Presuntos Sicarios Asesinaron A un trabajador Del puerto marítimo De Guayaquil Ocurrió en plena Avenida 25 de julio Donde solo esperaban Que pasara cerca De la avenida Cacique Tomalá Para abrir fuego Él iba con el uniforme Y su cuerpo quedó sin vida En la calzada Y a pocos metros Su motocicleta La víctima había salido De su jornada laboral En el puerto marítimo Era estibador De Cotecom Y había terminado Su turno Entiendo yo Que debe haber sido Un turno de amanecida Y que ya se dirigía A su casa Con otro amigo O compañero de trabajo Y los sujetos Procedieron a dispararle Impactando En la parte del tórax Especialmente De este ciudadano Hay como Cuatro impactos En el tórax Y uno en la pierna El oxizo Fue identificado Como Leonardo Alfredo García Flor De 60 años Señor muy reconocido Y con larga trayectoria En la terminal marítima Quien fue asesinado Por sujetos Que se movilizaban También en una motocicleta Que dejaron A la compañía Ante herido Con un disparo En el hombro Encontraron 11 indicios balísticos En todo caso Nos toca A la fiscalía Y de NACET Hacer las investigaciones Correspondientes Familiares de don Leonardo García Esperan que capturen A los responsables Creen que fue Una equivocación El señor No tenía problemas Dentro ni fuera De su trabajo Ni ha estado relacionado Con organizaciones Narcodelictivas Así afirmaron Una persona Trabajadora Honesta Nunca se metió Con nadie Nos extraña Este tipo de cosas Solo yo le dejo A la justicia divina Nada más Lo que llegue a pasar Y esclarece que Mi padre Nunca estuvo En ninguna de esas cosas Trabajó 16 años En el puerto marítimo En tanto En tanto la policía Verifica videos De cámaras De vigilancia Cercanas Para identificar A los criminales Uno de ellos Habría movido La cabeza En forma negativa Por lo que Se presume Que estas personas Armadas Buscaban A otro empleado Portuario Dos fallecidos Y cinco heridos En triple choque En la vía A la costa Esta vía Es sumamente Peligroso Hay que estar Con los cinco sentidos Bien puesta La mirada En la pista Con los En verdad Viendo Todas las cosas Que sucede Acá veamos Esta nota Que nos traen Para que todos Le pongamos Asunto El accidente Se registró Cerca del mediodía De este domingo Los tres vehículos Colisionaron En el kilómetro 74 De la vía A la costa Entre las comunas Villingota Y Buenos Aires Los automotores Quedaron prácticamente Destruidos Por el fuerte impacto Que se dieron Un accidente de tránsito Como tipología Choque frontal Excéntrico Como resultado negativo Dos personas Fallecieron Otras cinco Resultaron heridas Y fueron trasladadas Al hospital Liborio Panchana En la provincia De Santa Elena El carro gris Circulaba en sentido Progreso Santa Elena Y el carro rojo Santa Elena Progreso Al sitio llegó Personal de la comisión De tránsito Del Ecuador Los vehículos Quedaron atravesados En la carretera Interrumpiendo El paso Generando tráfico Por más de tres horas El conductor Del autoplomo Estaba en el lugar Y fue trasladado Hace una casa asistencial Por una ambulancia Es uno de los heridos Es uno de los heridos Y se presume También que esté ingerido Licor Hasta esperar Las valoraciones médicas Uniformados De la policía nacional Brindaron seguridad En la zona La OIAT Inició las investigaciones Para determinar Las causas Del accidente Por su parte En plataformas particulares Los tres vehículos Fueron remolcados Y llevados Al canchón De la CTE Martes 24 de agosto 16 horas En Hablando con Walter Cueva Secretario General De Obreros Municipales De Arenillas Con la conducción De Dani Loaiza Y Walter Sánchez Por Arena TV Una decisión Puede cambiarlo todo Es una acción Que te cambia Para bien Pero por qué Sigues pensando Una y otra vez Este es el momento Para decidir Ser diferente Y decidir Ser el mejor Perderle el miedo Decidir Que lo vas a lograr Porque para hacer más Tienes que decidir Hacerlo UTPL Decide hacerlo Decide ser más Estimado abonado Pague a tiempo El servicio de televisión Por cable Caso contrario Nos veremos Obligados A suspender Su señal Evite recargos Por reconexión Manténgase al día Y siga disfrutando De nuestras programaciones Atentamente La Gerencia Para Más D El primer internet De ultra alta velocidad El servicio es importante Por eso le ofrecemos La mejor red Con tecnología Simetría 50-50 Renuévese con Más Net Internet y TV Cable Con la mejor calidad Para que disfrute De sus programaciones favoritas Le ofrecemos internet Con el nuevo sistema Jipon 4G De ultra alta velocidad Mediante fibra óptica Contamos con los precios Más cómodos Y asequibles A su bolsillo Disfrute de nuestros planes Estudiantiles Familiares Empresariales Contamos con personal técnico Altamente capacitado Para brindarle atención Personalizada Óptima Y de calidad Llámenos o escríbanos Al 0-964-074-065 Correo electrónico Info Arroba Más TV Punto Site Nuestro personal Estará listo Para brindarle El mejor asesoramiento Visítenos ahora mismo En nuestras oficinas Ubicadas en el barrio San Vicente Junto al subcentro De salud Si usted es abonado De Arena TV La instalación de internet Es totalmente gratis Aproveche nuestra promoción Más Net Más Net El mejor servicio de internet Y TV Cable en arenillas Porque nuestro deber Es mantenerlos bien informados Porque las voces De las autoridades No se escuchan Que nos ayudarán También con las calles Arena TV Canal 2 Retoma sus espacios informativos Con dos emisiones No se pierda De lunes a viernes El Noti Informativo De las Mañanas Desde las 7 horas 30 Y Arena Noticias Emisión Estelar 19 horas 30 Arena TV Siempre en la noticia Acudimos con nuestra cámara informativa Al sitio fronterizo Como es Balsalito Allí se llevó a cabo La sesión solemne Para recordar Los 201 años de vida De creación Como sitio Balsalito Que pertenece A la parroquia Chacras De nuestro cantón Arenillas Gracias a la gentil invitación Del comité Pro mejoras Del sitio Balsalito En la persona Del doctor Álex Balseca Salinas Hombres y mujeres De ancestros Y héroes Que libraron Varias batallas Sin retroceder Ante las adversidades Al contrario Continuamos En voz de desarrollo Del mismo Para quienes Felicito Como son Los emprendedores A los profesionales Que con el esfuerzo Dedicación Disciplina Responsabilidad Y amor A su pueblo Han alcanzado Éxitos Importantes Y que hoy Reconoceremos La entrega De una mención De honor Por sus logros Alcanzados En esta mañana En la que estamos Recordando El pasado Y viviendo El presente Es propicia La ocasión Para Comprometernos Con el futuro Solicitamos Al señor Gobernador A sus representantes Llamen la atención Para que ese Que me importismo Y la actitud Inecta De quienes Representan A los moradores De manera Parcializada Con afanes Políticos De querer Cactar votación Para continuar Como representantes En este caso Del pueblo Chacra Reitero En este día Muy especial Del sitio Balsalito Que aquí No hay otro nombre Lo que existe Aquí en el sitio Balsalito Son varias Organizaciones Muy particulares Que tienen El derecho De lograr Su vida jurídica Y que luego Escucharán La restaña Histórica Lugar Donde se vive Con libertad Con calidad De vida Con su aire Puro Donde se consume La gallina Criolla El pato El chancho Criollo Y el Fabuloso Y exquisito Chivo La ciudad Rusa De Ekaterinburgo Se convierte Estos días En un gigantesco Museo Al aire libre Durante el festival De arte callejero Estenografía 2021 El evento Anual reúne Tanto a artistas Locales E internacionales Como a voluntarios Llegados De toda Rusia Con un único Objetivo Convertir la ciudad En arte El objetivo Del festival Es hacer que la gente Se haga amiga Del espacio urbano Explica los responsables De estenografía Es decir Hacer más agradable La experiencia De la vida cotidiana En la ciudad Para que sea agradable Para una persona Mirar a su alrededor Para que todo le parezca cómodo Cualquiera puede salir a pintar Explican desde el equipo artístico De Spectre Por supuesto Los objetos grandes Son complejos Pero cualquiera puede dibujar Algo pequeño Y hay muchas técnicas A emplear En el arte callejero Si no sabes dibujar Puedes escribir O puedes hacerlo Con plantillas Se puede hacer cualquier cosa Y cualquiera puede hacerlo Para muchos artistas Este peculiar festival Se ha convertido En el trampolín Para iniciar sus carreras En el arte callejero Y este año Las opciones son mayores Más rincones Más edificios Y en definitiva Más espacio Donde pintar Hasta finales de agosto El único límite Es el de la imaginación Tras una semana en el poder Los talibanes Intentan instalar Una atmósfera de normalidad En las calles afganas Las tiendas Se han vuelto a abrir A aprovisionarse Y ya no hay saqueos La gente afirma Sentirse segura Cuando llegaron los talibanes Nuestras tiendas Cerraron por miedo A los saqueos Pero desde hoy Hemos reabierto Y por ahora Estamos contentos Dice este comerciante Todo el mundo Debería reabrir Sus tiendas Y continuar trabajando Aseguramos Que no hay problemas De seguridad Y si los hubiera La gente Debe dirigirse A nuestro departamento Más cercano Operamos Probablemente Las puertas De los ministerios Y departamentos Gubernamentales Están cerradas Se queja este hombre Los talibanes Aseguran Que la presencia De patrullas Permite garantizar La seguridad De los ciudadanos Aunque haya informes De que se está persiguiendo A quienes trabajaron Para la anterior administración Los insurgentes Incluso han publicado Un vídeo En el que un grupo De niñas Están yendo A la escuela Aunque nadie Puede estar seguro De que no sea Un montaje Es todo cuando se refiere A la información En Arena Noticias Muchísimas gracias Por estar siempre Con nosotros Atentos De lunes a viernes De 19 horas 30 7 y media de la noche Con toda la información Que Dios nos bendiga A todos A cuidarnos Arena TV Presentó Arena Noticias Un enfoque A los acontecimientos Más destacados De nuestro cantón La provincia Y el país Arena Noticias Nos veremos En una nueva oportunidad O en el momento Preciso de informar